Hola a todos y todas, les habla Lea y hoy les voy a dejar el tutorial de un mini álbum en acordeón muy lindo que yo hice para hacer un regalo hippie que es perfecto para regalar en amor y amistad pero yo voy a regalar en un cumpleaños y es este les voy a dejar este molde, pues el link a este molde para que lo puedan imprimir aquí abajito en la cajita de la descripción para hacer la portada y contraportada del álbum yo recorté dos pedazos de cartón reciclado de 13 por 13 centímetros, o sea son cuadrados y una pieza de 1 centímetro de ancho por 13 de largo y los estoy pegando en un papel que es de 16 de ancho por 30 de largo y bueno, no les voy a explicar mucho como se hace este proceso porque ya se los he mostrado previamente sé que seguramente lo han visto en otros canales, entonces les recuerdo que siempre se debe dejar un espaciecito entre las tres piezas de cartón y que hay que recortar las esquinas en diagonal pero siempre dejando un pedacito para cubrir la cartulina y que no se vea el color de base yo estoy usando para este proyecto silicona líquida, a mí me funciona muy bien y es muy económica se encuentra en todas partes, entonces a mí me gusta mucho y les cuento que sinceramente boté mi huesito de Martha Stewart, no lo he podido encontrar entonces aquí estoy haciendo mucho uso de esta otra herramienta que yo tengo que reemplaza el huesito, funciona bastante bien pero la verdad es que extraño mi huesito muy bien, lo que yo primero hago son pegar las pestañas más largas y al final pego las pestañas más cortas esta es la estructura base del mini álbum me fijo que cierra y que hable con facilidad, listo ahora recorté unas cartulinas que son de 23 cm de largo por 11 de ancho y les marqué dobleces a los 11 cm, luego a los 2 mm, luego otra vez a los 11 cm y al final me queda un espacio que es más o menos de 8 mm esos 8 mm son las pestañas a las que voy a pegar las siguientes piezas entonces yo recorté 3 piezas que son iguales, a la pieza final le voy a recortar el centímetro que les sobra y aquí les estoy mostrando como hago los dobleces como estos dobleces son tan pequeñitos puede haber un poquito de dificultad pero yo quiero que entre una página y la siguiente haya un espacio donde ustedes puedan poner sus fotografías, los embellecedores, pegatinas, etc. lo que quieran poner sin que se ponga muy gordote después o sin que se pueda cerrar y así también se forma la estructura del acordeón igual simplemente es un poquito de paciencia para doblar y queda perfecto como les dije al final hay que recortar la última pestaña de la tercera pieza muy bien, yo quise forrar como con el mismo color que había usado para el papel exterior pero no me gustó mucho entonces al final utilicé una pieza de cartulina que es de más o menos 13 cm x 12 cm y la voy a pegar con silicona líquida a la parte izquierda de mi mini álbum yo sé que aquí se ve a la derecha pero luego lo voy a girar estoy marcando bien donde van los dobleces y ahora sí que a la derecha voy a pegar la estructura de mi acordeón aquí hay que fijarse bien como lo quieren pegar yo quiero que mi acordeón abra hacia la derecha entonces lo voy a pegar así me aseguro que quede bien, bien fijo y listo, esta es la base del mini álbum ahora voy a empezar a decorar lo primero que yo voy a hacer es ponerle una pestañita a la primera hoja del acordeón para que se vea con facilidad que de ahí es donde se debe jalar esta la imprimí y la recorté y para los papeles internos yo voy a usar estas hojitas tan bonitas que me mandó Angelita en el intercambio estas piezas vienen de 10 x 10 cm es un block que viene así como para hacer figuras de origami y viene ya de ese tamaño que es perfecto para este mini álbum y me gusta muchísimo porque las figuras son así como psicodélicas como kippies pues y muy coloridas de la misma manera voy a decorar todas las piezas bueno se me olvidó decirles que necesitan 11 piezas de 10 x 10 para decorar el interior del álbum ahora estas son las piezas que yo recorté para que a mí me quedaran los moldes para siempre yo los recorté en acetato esta que se ve azul es una radiografía lavada ya les había mostrado en cómo reemplazar y sustituir herramientas y material que podían usar radiografías para hacer sus stencils o tal vez para sacar moldes como aquí estoy haciendo yo decidí que para la pieza base del carro voy a usar un papel de flores azul me ayuda un poquito con el bisturí para las ventanas y el resto lo estoy recortando con tijera también recorté una ventanita que viene en el molde de acetato y esta la voy a pegar detrás del carrito pues detrás de las ventanas más bien y la voy a poner peso mientras se seca para los laterales yo recorté estas dos piezas que son azules oscuras también vienen en los moldes y aunque yo no suelo envejecer mucho las piezas con tinta de distra estas sí las quería envejecer para darle un toque más viejito porque es más hippie bueno me pareció que le quedaba muy bien para las piezas de papel yo estoy usando un pegamento que se consigue en mi país que es libre de ácido muy económico que se llama pegue y despegue y que funciona bastante similar que el tombo esto parece un tombo pero yo reutilizo el frasquito para el capó que es la parte superior café y la parte de abajo que también ven café use una cartulina que es más gruesita como con textura y para los espejos voy a usar cartulina negra ya que he armado esta pieza que es como la base lo voy a pegar enfrente una vez que lo pegue así voy a pegar las llanticas que son negras del mismo color que los espejos retrovisores y aquí les voy a enseñar un truquito como este era un papel adhesivo yo le pongo por detrás talcos como polvito pueden usar también polvito o talco para quitarles la pega para terminar la decoración recorté dos círculos más grandecitos para poner aquí y dos más pequeñitos a los lados y uno en el centro a que le puse una espiral y bueno este es el mini álbum espero que les haya gustado yo lo disfruté mucho y como siempre si les gustó este video no se olviden de regalarme un like de comentar, compartir, suscribirse visitar la página de facebook y por aquí les dejo otras ideas que les sugiero ver